Bienvenidos a este curso de edición de vídeo con Adobe Premiere Pro, al micrófono Cherru. Hoy os traigo el capítulo número 9 sobre la mezcla de audio, un capítulo importantísimo porque el audio es el 50% de cualquier proyecto. Los Maps observadores os estaréis dando cuenta que este capítulo lo estoy grabando desde Windows. Bueno, esto simplemente es porque quiero enseñaros que Premiere es compatible tanto para Mac como para Windows y la interfaz es exactamente la misma. Y sin perder ni un instante más, vamos a abrir nuestra interfaz. Os refresco la memoria. Estamos trabajando con un proyecto que lo pone aquí, que se llama Audio, lo acabo de crear. Y dentro de nuestro explorador de clips tenemos tres elementos. Tenemos el vídeo que se llama reloj en 4K y luego tenemos dos canciones que son las que vamos a utilizar para este ejemplo de este capítulo. Así que vamos a añadir el primer clip a nuestro timeline. Lo podemos hacer de dos maneras, o bien arrastrando directamente el clip a nuestro timeline o soltándolo aquí en el botón de nuevo. Lo vamos a soltar. Bien, ya como veis se nos ha añadido este clip en nuestro timeline. A muchos os sonará este reloj, ¿verdad? Es que lo he utilizado en mi último blog de mi canal Cherrublog. Ahora al final del vídeo os voy a poner una miniatura que os dirigirá directamente al vídeo donde he utilizado este reloj. Venga, continuamos. Es un vídeo muy largo, como veis son varios minutos, son seis minutos de clip. Entonces, bueno, como veis esto está aquí demasiado estirado. ¿Cómo hago para que esto se encoja rápidamente? Bueno, pues pulsando la tecla Alt si estáis en Windows y si no, pues pellizcando vuestro trackpad si estáis en Mac. Bien, vamos a añadirle la canción 1, por ejemplo. La vamos a poner aquí en la línea 2 y, bueno, pues esto, como tengo espacio de sobra, lo voy a hacer un poquito más grande para verlo un poquito mejor. Lo podemos hacer más grande directamente desplazando nuestro ratón aquí a este extremo y expandiéndolo. De esta forma podemos trabajar mejor con la línea de audio y ver los canales. Este sería el canal izquierdo y este sería el canal derecho. Os recuerdo a todos que aquí en el medio hay una rayita, esta línea que tenemos por aquí, la cual puedo desplazar para subir los decibelios, la ganancia o disminuirla. Con un control Z lo dejo tal y como estaba o comando Z en Windows. Bien, si yo quisiera añadir la segunda canción, la podría añadir en la línea en la que estamos trabajando, dejándola aquí, que sería la línea 2. Lo veis aquí, audio 2. Estos son los vídeos y estos son los audios, Vs y As. O la podría añadir también en la línea de audio 3, es decir, soltarla por aquí abajo. Como veis, se nos acaba de activar la línea de audio 3 y también la podría expandir. Bueno, esto no tiene mayor complicación. Es simplemente para que sepáis que hay diferentes líneas. Simplemente tanto por arriba para vídeo como por abajo para audio. Bien, y os preguntaréis, ¿qué podemos hacer? Si Rubén, vamos al grano, que esto ya lo sabemos, esto es fácil. Bueno, vamos a aplicarle, por ejemplo, un efecto a esta línea de audio. Vamos a hacer algo. Venga, vamos a empezar a trastear. Espero que nos moleste mucho ese audio. Bien, y lo que voy a hacer es aplicarle un efecto a nuestra línea de audio. A esta, a la final, a la audio 2, a la canción 2. Bueno, los efectos los tenemos en la misma pestaña de siempre. Dentro de efectos, nos vamos aquí a la izquierda, clicamos en ella y se nos despliegan todos los efectos disponibles. Los efectos de vídeo los tenemos aquí. En este caso no vamos a trabajar con ellos, vamos a trabajar con los efectos de audio, que son aquí. La segunda opción. Vamos a desplegarlo haciendo clic en la flechita y vamos a añadirle, por ejemplo, bueno, pues al final del vídeo voy a ponerle un efecto de eco. El eco famoso lo tenemos dentro de un efecto que se llama retardo, que lo tenemos aquí. Si yo quisiera aplicar este efecto de retardo a la línea de audio completa, lo pincharíamos, lo arrastraríamos aquí y lo soltaríamos. Pero se aplicaría a toda la línea. Entonces lo podemos hacer de diferentes maneras. Como yo solamente lo quiero al final, voy a hacer un poquito de zoom aquí, como yo solamente quiero que me aplique el efecto desde este punto, fijaos aquí, entonces lo que voy a hacer es un corte. Pulso la tecla C de cuchilla, efectuamos un corte para separar la última parte del vídeo, con la tecla V vuelvo a seleccionar, selecciono esa parte final, como veis, se ha cortado, y ahora pincho el retardo y lo arrastro dentro de esa línea de audio. Bien, el retardo ahora se nos ha ido a la pestaña de efectos. Para yo acceder a ese efecto de retardo y manejar sus valores, lo tengo dentro de controles de efectos. Nos vamos aquí arriba. Fijaos, dentro de controles de efectos, ya tengo aquí uno que se llama retardo, que antes no estaba. Entonces si lo desplego, puedo desplegar sus tres apartados y estos aspectos son los que me van a marcar el eco. Vamos a ponerle, por ejemplo, que desde este principio me ponga un eco de un segundo y medio. Muevo el eco del retardo, más o menos ahí. Le voy a poner una retro de 40%, por ejemplo. Esto lo vais tocando hasta que os guste. Algo así. Y le voy a poner una mezcla del 70%. Vamos a ver cómo ha quedado. Vamos a reproducirlo. ¿Veis cómo va sonando ese eco? Correcto. Me encanta cómo ha quedado. Eso es justo lo que yo quería, darle un toque de retardo al final del vídeo. También lo podríamos hacer utilizando la técnica keyframing. Esto os lo explico rápidamente. Si lo queréis ver, os recuerdo que está en el capítulo anterior, en el capítulo número 8. Imaginaos que yo le quiero aplicar eco a esta parte del audio que no tenía. Bueno, pues me posiciono la barra vertical del canvas, la dejamos aquí. Vamos a añadirle un retardo, se lo he hecho encima y le vamos a decir que desde este punto que tenemos aquí, aplicando un keyframe, vamos a añadir, vamos a desplegar estas tres cositas, le voy a decir que desde aquí, pulsando el reloj, ¿veis? Se añade un keyframe. Pulsando el reloj y pulsando el reloj hasta aquí, por ejemplo, que comience a subir. Entonces le vamos a añadir otro keyframe aquí, aquí y aquí. Como veis, se nos han puesto dos. Lo veis aquí, dos, dos, dos. Y le vamos a decir que aquí nos lo suba. Aquí haga esa mezclita que hemos dicho antes, al 70%. Bueno, pues ahora si yo retrocedo, directamente lo pongo por aquí y aquí lo vemos. ¿Veis cómo sube? ¿Veis ese eco que hemos añadido al vídeo? Bueno, eso es simplemente para que vierais que también se le pueden aplicar keyframes al audio. Vamos con una cosa que os gusta muchísimo a todos y que se utiliza muchísimo en YouTube, en Internet. El tema de grabar voz en off. Sería grabar nuestra voz para realizar, por ejemplo, un tutorial o contar una historia. Es decir, cualquier tipo de narración en un vídeo. ¿Y cómo hacemos esto? Bueno, pues esto es muy, muy, muy sencillo. Fijaos. Nos vamos a ir aquí. Vamos a hacer esto un poquito más pequeño. Vamos a dejarlo así como está. Para explicaros la voz en off, lo que tengo que hacer es quitarle el efecto retardo al vídeo porque si no nos vamos a volver locos. ¿Cómo hago esto? Bueno, pues directamente el efecto retardo que tengo aquí añadido lo voy a dar un suprimir, borrar y ya no tiene eco. Fijaos. ¿Vale? Ya no tiene eco. Correcto. Bien, vamos a grabar una voz en off. Venga, pues nos vamos a ir a la área de trabajo audio que la tenemos aquí arriba. ¿La veis? Audio. Vamos a hacer clic en ella a ver qué pasa. Bueno, pues lo que ha pasado es que ha cambiado la interfaz. Premiere tiene la capacidad de amoldarse exactamente al elemento que queremos trabajar. Como queremos trabajar con audio, se añaden funciones en pantalla que nos van a facilitar el trabajo con la línea de audio. Bien, y para grabar voz en off lo que tengo que hacer es simplemente ponerme en el punto donde yo quiero grabar mi voz, ver en qué línea quiero grabarla. Fijaos, tengo utilizada la audio 1 que es la que corresponde al clip. Tengo utilizada la audio 2 que es la que corresponde a esta canción. Y libre ahora mismo pues tengo el audio 3. No hay nada. Si lo quiero grabar en el audio 3 me voy a la audio 3. Fijaos, audio 1, audio 2, audio 3. Esta de aquí. Le digo que quiero grabar, fijaos, habilitar pista para grabación. La marco, es decir, le estoy diciendo a Premiere oye prepárate que voy a grabar voz. Le vamos a marcar este botón rojo de grabar y ya Premiere está preparado para en el momento en el que demos al Play grabar nuestra voz. Vamos a hacer una prueba. 3, 2, 1, grabando. Esto es una prueba de audio que estoy realizando con Adobe Premiere Pro. Y paramos. ¿Lo veis? Se nos acaba de añadir aquí abajo el audio. Vamos a escucharlo. Esto es una prueba de audio que estoy realizando con Adobe Premiere Pro. Correcto. ¿Lo habéis visto? Bueno, pues entonces lo que vamos a hacer para que quede ya perfecto y le deis un toque súper profesional a vuestro vídeo vamos a añadirle en la línea de audio 2 en esta una reducción aquí de la línea para que quede la música un poquito más baja que mi voz y digamos llevar al primer plano mi voz. entonces lo que voy a hacer es esto es un truquito de acuerdo es una forma de trabajar no es que sea un truco es una forma de trabajar que tenéis que aprender vamos a darle aquí cuando el ratón se nos pone con esa flechita que se separa vamos a darle con control apretado un clic vamos a darle otro por aquí atrás y ahora aquí al final le vamos a dar otro clic cuando acaba y a los dos segunditos pues el otro ¿veis? y ahora he capacitado la línea de audio 2 para yo bajar y reducir exactamente como veis ahí esa curvita ¿lo veis? es muy sencillo hemos reducido la línea para que la voz se vaya al primer plano vamos a ver cómo ha quedado esto es una prueba de audio que estoy realizando con Adobe Premiere Pro ¿veis? ha quedado perfecto o no chicos ha quedado perfecto para finalizar el vídeo voy a volver de nuevo al área de trabajo edición que era donde estábamos antes nos vamos a edición y simplemente quiero deciros que aparte de aplicarle un efecto de audio podemos aplicarle una transición al igual que podemos poner esos fundidos en el vídeo para cambiar de un plano a otro podemos poner también transiciones de audio y las tenemos aquí bueno pues vamos a desplegar a ver qué tiene bueno pues esto de potencia constante esto es una transición normal y corriente que puedo arrastrar aquí por ejemplo en este corte y soltarla si yo con el alt hago un zoom deslizo bueno pues esto al igual que pasaba en el vídeo cuando yo selecciono ¿veis? puedo hacerla más grande aquí os recuerdo vamos a alternar entre el audio normal que era este con el que tenía eco ¿veis? ha hecho un fundido y no se nota el cambio venga pues para finalizar os dejo con esto atentos si queréis echarme una mano tenéis que estar suscritos a mis dos canales este botón tiene que poner suscrito como lo veis y súper importante haced clic en esta campanilla y marcad esta casilla que pone recibir todas las notificaciones con eso youtube os avisará cuando suba un nuevo vídeo recordad que tengo dos canales Cherru y CherruVlog os espero a todos en ellos hasta luego chau 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 chau